Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día que nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo clasificatoria, en Duitos chicos, esperamos ganar y ser muy felices Vale, pillamos esto por acá, esto por acá, parampampam ¿Qué hice con mi vida chicos? No lo sé, vale Así que nada chicos, esperemos sacar una buena partida, es lo único que espero el día de hoy chicos y ser felices ¡Vámonos! Vale, 44 personas vivas chicos, 0 kills, buenísimo, me encanta Vale, vale, pues ya resta por esta, parampampam Vale, ¿qué hay por aquí? Balitas Bueno, estas balitas no me sirven, pero bueno Ya está, bueno, esta la cambio por esta Ya está chicos, soy feliz ¡Soy feliz! Vale, pillamos esto por acá Vale, mi compi, ¿dónde está? Está ya por allá en Cuenca Se ha ido a Cuenquilla chicos, quiero dar un paseo por Cuenca, se ha ido y ya está Vale, por aquí, recargamos por acá Vale chicos Solo pido una mochila nivel 3, un casco Bueno, casco creo que ya tengo nivel 3 Y botijines chicos, si soy feliz Vamos esto, esto Balitas, bueno, 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 me gusta chicos, me gusta eh Me gusta el loot por el momento chicos Así que esperemos ganar chicos La idea es ganar o top 3, ya sabéis chicos Que si quedo en el top 3 Pues estoy más que contento Pero obviamente que la idea es ganar, ¿vale? Tampoco me voy a relajar mucho Vale chicos, 37 personas vivas, 0 kills Lamentable, lo sé chicos Pero es que en la zona no cayó ni el tato, o sea Eso ya se me sale a mí del huevo izquierdo Uh, creo que he escuchado a alguien ¿Han escuchado a alguien chicos como con un bate? ¿O estoy loco? Hola Bro, bro, bro Que no estoy loco, eh No sé chicos, que estoy escuchando la verdad I don't understand A menos que sea mi gato Es que no lo sé chicos Es como alguien dando batazos, ¿sabes? Vale Vamos a ver que hay por aquí Pillamos esto Recargamos por acá Vale chicos, estoy bien, eh No me puedo quejar chicos Del loot por el momento, o sea Todo muy Y es que Ya se completó mi suerte chicos Mochila nivel 3 hermano Soy más que feliz, eh Soy más que feliz Vale Eh, Felipe ¿Puedes salir por la puerta? Madre mía Que le doy mil zapatazos a la pared ahí Vale Por aquí Chicos, chicos Lo están escuchando aquí ¿O es mi gato? Gato ¿Estás haciendo bulla en serio? ¿Hola? Es mi gato chicos Es que no lo sé Vale, pillamos esto Vamos Chicos, chicos Mi compi está muy lejos, eh Se ha motivado un poco chicos Bueno, pues vamos a por él Venga Aparte chicos Estamos dentro del círculo O sea, tampoco hay mucho afán Que digamos Vale Allá está mi compi El señor Diego Que me ha invitado chicos Un suscriptor Gracias bro por invitarme Te quiero Crack Máquina Uh, uh, uh Que llego Me motivó un poco chicos La verdad Eh, hola Y de repente no paro De bajar Vale, pillamos esto Esto Vamos ¿Qué hay por aquí? ¿En serio chicos? ¿Una caca de cordero? Chicos, ¿están creyendo esto? Que hayan 24 personas vivas Y yo no haya pillado ni a una Pero, hola ¡Hola! Me estoy cabreando un poco Hola bro, ¿qué tal? Bro, que si vamos a lutear las casas por allí, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Creo que ha visto a alguien, eh No estaría yo muy seguro, bro ¿Pero qué haces, bro? ¿Yo te sigo? Bro, bro Me rayas, me rayas Bro, ¿qué quieres que te diga? Venga, yo voy para arriba Voy para arriba, hermano Vamos, ojo que por aquí puede haber gente, eh Ojo que por aquí puede haber gente, chicos Vale Vamos A parecer aquí no hay nadie, chicos Vale No hay nadie, chicos Vale Vamos por aquí Vale, chicos Pues pillamos balillas Chalequillo, chicos En serio no tenía chaleco Lamentable Y era nivel 1, chicos Es que me cago en tú Chicos, pues la verdad No sé qué quiere mi compi Que tiene algo Con ir a la otra isla, ¿sabes? Bueno, es que allá Creo que se cerraría el punto O sea, siendo sincero, chicos Es la zona más probable Donde se cierra el círculo Es que está muy obsesionado, chicos Con el hecho de ir para el otro lado Pero bueno, chicos Que tampoco es para tanto Vale, pillo la moto Y lo alcanzo, chicos Vale Vamos ¿Qué pasa si se atropelló a mi compi, chicos? Vamos a mejorar el chalequillo Vale Vamos, chicos Vale Chicos, pueden creer que No haya encontrado a nadie Por el momento Es muy lamentable Y lo sé Pero muy lamentable, chicos Vale Vale Es mi gato, chicos Es mi gato el que hace ese sonido Claro, es que Es un sonido como si Alguien estuviera bateando ¿Sabes? Pero no Es mi gato, chicos Es mi gato Que sí Lo escuchan, ¿no? Es mi gato, chicos ¿En serio? Que me rayas el sonidito Vale Chicos, zona de peligro Zona de peligro, chicos Tengo que quedarme en esta casa Que lo sepan No me la juego, chicos No me la quiero jugar, la verdad Señor gato ¿Por qué eres tan bulloso? Que no lo entiendo, bro Dicen que los gatos, chicos Le tienen miedo a las explosiones Así que vamos a ver si es verdad, chicos Pues no Sí, sí, sí Que le da miedo ¡Ojo! ¿Han visto cómo hace? Por las explosiones Que se echa como para atrás ¿A que sí? Pobrecillo, chicos Tiene miedo Vale, chicos Quedan muy poca gente O sea, quedan Exactamente 14 personas En la partida, chicos Así que en la personal, chicos No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Uy! Pero, pero, pero ¿Dónde? 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 Pero no tengo Ni la mayoría ¿Dónde, bro? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde han disparado? No lo sé, chicos La verdad Vamos Chicos, pues Nada De repente No encuentro ni al Tato Me estoy aburriendo un poco O sea Lamentable el hecho De no encontrar a nadie, chicos Muy lamentable Que lo sepa O es mi compil Que estaba haciendo ese ruido Y me estaba rayando Es que no lo sé Vale, chicos Se cerra la tormenta Y estamos dentro Si es mi compi, chicos Es mi compil Que hace ese ruido Es que me estresa un poco Vale Nada No hay nada interesante por aquí Al parecer, chicos Y tampoco Veo a alguien, chicos Qué lamentable esta partida, chicos Es que si la subo Es porque no tengo más tiempo de grabar O sea Les prometo, chicos Que si pudiera grabar otra partida más épica O sea Más emocionante Pues lo haría, chicos Ojo Pero Si no tengo tiempo, chicos Es Por algo Ojo Vale Ya nos han visto, chicos Tranquilidad Que ya nos han visto, ¿vale? Me cago en todo, chicos Vale Mi compi se la juega Uy, se la juega el bicho ¿Cómo se la juega, chicos? Mi compi Uf Casi los he tocado Bro, bro, bro Corre Se la está jugando un montón, ¿eh? Vale ¡Bro! ¿Qué haces? Este hombre Es muy arriesgado Es que voy a quedar solo ¡Mata uno! Mata uno, chicos ¿Mato a los dos? Creo que ha matado a los dos, ¿eh? Chicos Ese hombre es un crack, chicos Se ha pillado a los dos Creo, ¿eh? Sí No me ha dejado ni una kill, chicos Yo quería hacer por lo menos una kill ¿Sabes? Pero me cago en todo, chicos Me ha robado las kills Vale Chicos Queda muy poca gente Que lo sepan O sea Quedan ocho personas Chicos Me cago en todo Me cago en todo Y yo Como se la ha jugado ¿No? Se la ha jugado un montón, bro Eres un máquina, ¿eh? Que lo sepas Vale ¿Qué hay por aquí? Vale Botiquín, botiquín Vale Balas, balas, balas Gracias, bro Te quiero Y vamos a pillar esta por esta, ¿no? No, no, mentira Esta no la cambio ni No, por balas, chicos No la cambio O sea O sí La pillo, chicos ¿Qué me dicen? Vale, pero vamos a hacer lo siguiente Vamos a botar un par de estas Y pillamos balas de franco ¿Sabes? Y ahora sí queda machetadita Vale, vale, vale Así quedamos bien, chicos Así quedamos bien en lo personal No me puedo quejar, la verdad Vale, chicos Eh, nada Vamos a ver qué pasa con la partidilla, chicos Siete personas vivas Para un pum-pim Bro, ¿dónde? 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 Bro, bro, bro Disparillos, chicos Que no sé dónde, la verdad I don't understand, chicos Uy, bro Se la ha jugado por el loot Chicos, chicos, chicos Yo, la verdad En este momento de la partida No me la quiero jugar, ¿sabes? Yo, en la personal, chicos No me la quiero jugar, vale Aquí te protejo, bro Vale Vamos No, no, no quiero pillar La grosa, bro ¿Qué quieres que te diga? Estoy bien así Lo siento, bro Pero no la pillo Vale Chicos, se se da tormenta En medio del mar ¿A qué sí? ¿Y saben lo que voy a hacer, no, chicos? ¿Saben lo que voy a hacer, no? Creo que ya han visto Lo que voy a hacer, chicos Ferrari Y medio del mar Ya está O sea Ese es el truco para ganar la partida, chicos Lo siento, Gumbi Pero te dejaré un poco solo, ¿eh? Pero me la tengo que jugar, hermano Lo siento, bro Esto es por la victoria, chicos Ojo Es en una zona Ahí, chicos, chicos, chicos Vale Y ahora guaja Y me entro Básicamente, chicos Ya está Saludos, compañero Ahora nadie me puede ver, chicos Solo mi compi, creo Pero de resto, chicos Nadie me ve O sea, ya está Gana la partida Siendo una aquí Lamentable, lo sé, chicos Pero hay veces las cuales Salen este tipo de partidas Y yo No puedo hacer nada Básicamente Así que nada, chicos Estoy en el centro-centro Creo que ha sido una buena opción Tirarme en este lado del mar, ¿vale? Así que eso, chicos Vamos a ver qué tal Se nos da la partida, chicos Aquí no me ve ni el tato O sea Eso lo tengo Más que claro Con este truco, chicos Siempre van a ganar la partida Si están en medio del mar Básicamente O sea, si quedas En medio del mar Y tienen Ferrari, chicos Con este truco Ganan la partida Y ya está O sea, eso es algo Obvio, chicos O sea, aquí ni el tato Me ve, ¿vale? Es un bug, chicos Es un bug para ganar Y ya está Es un bugazo, chicos Dime que te cierras aquí Círculo Y gano la partida, chicos ¡No! Creo que alcanzo A estar dentro, ¿eh? Creo O sea No soy muy seguro, chicos Si alcanzo a estar dentro Ah, es que queda un dúo Nada más, chicos Me puedo bajar Y ayudar a mi compia Que sí Sí, chicos Va a ayudar a mi compia O sea, tampoco va a ser tan guar Que queda un dúo Nada más Vale, sí Y le voy a ayudar Tampoco soy tan guardillo, chicos Tampoco soy tan guar Chicos Vale, voy a ayudarle Creo que están por allí ¡Uy! Compi 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 Vale Ah, los veo, chicos Los veo Vale ¡Vamos! ¡Vamos! Que me... Y me... Y... Ah, vale, vale Dije que no me cuentan la kill Y me pegó un tiro, ¿sabes? Vale, chicos Qué buena kill Es que... Es que yo sabía, chicos Que iba a pasar algo épico Saludos, chicos ¡Ojo! 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 No, se cubre... ¡Uuuh! Casi, chicos Casi, casi, casi Casi el bicho No, chicos, chicos No ¡BRO! Me cago en todo, chicos Cómo puedo mankear tanto Y ganamos gracias a mi compi ¿Pero esto qué es? Vale No está tan mal, chicos Hicimos una kill épica, ¿vale? Que lo sepa La kill definitiva, chicos De la victoria Así que nada, chicos Gran victoria Un poco inesperada, la verdad, chicos Porque me estaba aburriendo Y dije Esta partida la caos sin una kill Pero claro, chicos Llegó el momento de hacer un getchol épico Y terminar feliz la partida Con victoria, de hecho Así que nada, chicos Si les gustó el vídeo Recuerda dar tu gran like Para si les gustó el vídeo Recuerda suscribirte Activa la campanita Si no estás suscrito Seguime en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Igual y yo soy Feli King Chao, chao